¡Bien, bien, bien, familia! Como todos sabéis, estamos grabando el nuevo recopilatorio que será del parqué, el nuevo In-Life, grabado en tres días distintos. Esta noche le toca a una persona que es como de la familia ya. No hace falta ni presentarlo, pero lo haremos para todos los que escuchen CD-Familia. Desde Coliseum, Zaragoza, durante una hora... ¡D.J. Flavio Ando! ¡Ladies and gentlemen, welcome to tonight's main event as we bring to In-Life's new style strategy. On my left side, from Paraguada, Spain... ¡Allí está! And on my right side, from Paraguada, Spain... Dr. Váquez. ¡Ladies and gentlemen, boys and girls, and the millions around the world watching! Let's get ready to... RUMBLE! WOOOOOOHHHHHHHH! We ain't got this my heartbeat! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué piensas de eso? ¡Rumble! ¡Sónido con la familia! ¡Ahora sí! ¡¿Por qué?! ¡Horn Hostel! ¡Buenas noches! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 All right, that's it, let's roll. Let's do it. Mars needs women. All right, that's it, let's roll. Get up! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Fáquería